Y es que los cables en Medellín han sido detonantes de desarrollo. Los planes urbanos integrales de las comunas 1, 2 y 13 llegaron con los cables aéreos. En el caso de las comunas 5 y 6, la transformación antecedió al cable Picacho. Con la entrada del metro cable de Picacho se consolida el primer sistema de transporte que conecta las laderas oriental y occidental de la ciudad. El cable Arbit, el cable de Santo Domingo y el cable del 12 de octubre constituyen el primer sistema pendular conectado al sistema o a la línea A del metro de Medellín. Eso es una apuesta muy importante porque genera mayor eficiencia en la movilidad, tanto en la ladera oriental como en la ladera occidental. Los cables se convirtieron en detonantes de desarrollo, como el que provocó el metro cable de Santo Domingo a través del proyecto Urbano Integral. Por ejemplo, todo lo que fue el parque lineal ambiental de la quebrada de la Herrera, la unidad deportiva de Granizal, el colegio de Pablo VI, todo lo que fue el CDS de Santo Domingo, el mismo colegio Antonio Derca y el centro de salud de Santo Domingo por nombrar los más principales. En las comunas 5 y 6 se replicó este modelo de desarrollo anticipando la llegada del metro cable. Quiere decir que le hemos mostrado ya al mundo que podemos generar proyectos de intervención territorial posterior a la llegada de un sistema de transporte tipo metro cable o primero a la intervención territorial y luego a la llegada del sistema metro cable. En esta obra participaron las administraciones de Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez y Daniel Quintero. Este viernes 11 de junio desde las 6 de la tarde en el Centro Comercial Oviedo, La Filarmet, en un increíble concierto de rock sinfónico. 35 músicos en escena. Entrada libre, sujeto de disponibilidad.